A ver si ya... Ya, ahora sí ya. Ahora sí ya. Entonces, a ver si... Creo que ya... No sé si me escuchan, para que me contesten, a ver si me escuchan si está todo bien, para poder empezar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya estamos empezando, estamos live, en Cultura San Pedro, y hola como están todos, soy Rafael Guajardo, y hoy les voy a dar clase de bebidas fermentadas, en específico sodas, como hacer sodas en casa, este es un proyecto muy fácil. Para niños. Entonces les voy a dar ciertos tips para que lo puedan hacer con niños. Les voy a explicar hacer ciertas cosas. Vamos a hacer tres recetas. Y, este, pueden preguntarme, pueden ir preguntando, aquí tengo una persona que me las va a hacer las preguntas. Pero, creo que al final, es una mayor oportunidad para poder contestar. Entonces, ¿empezamos? Ok. Ok. Vamos a empezar con una receta muy, muy fácil, que se llama oralgina. La base es jugo de naranja. Vamos a necesitar jugo de naranja, yogur, aquí tengo un yogur natural. Es bien importante que consigan, si no es un yogurte en casa, pueden conseguir un yogurte que sea no homogenizado. O sea, que se separe el suero del resto del yogurte. Entonces, no sé si van a ver aquí, pero ahorita voy a hacer el procedimiento. Y, en esta receta vamos a hacer, que se separa el yogurte, se separa el suero de la leche, que en Estados Unidos, en inglés es whey. No sé si han escuchado o compran las proteínas de whey, whey protein. Bueno, esta es una manera muy natural de nosotros poder sacar la proteína, el suero de la leche, y también lo podemos utilizar en licuados para proteína. Entonces, lo que queda arriba, lo podemos consumir como yogurte griego. Entonces, en esta receta que les voy a enseñar, está maravillosa, porque vamos a hacer una soda fermentada de naranja, y también vamos a tener un yogurte griego en casa. Entonces, recuerden, no homogenizado, porque la homogenización, lo que pasa en el proceso de la homogenización es ser, ¿eh? Entra en las moléculas y hace que no se pueda separar el yogurte. Entonces, necesitamos, por ejemplo, si van al súper, el jocoque casi nunca está homogenizado, en Villa de Patos también pueden conseguir un yogurte muy natural, que es este pato. Entonces, vamos a necesitar un bowl, un colador, este, grito, o podemos también utilizar estas cosas que se llaman duras, que se ponen en el pelo. ¿Por qué? Porque tenemos un, algo que no es, o sea, no tenemos hoyos muy grandes, entonces necesitamos algo que esté bien apretado. Este es el Duber, si lo pueden, lo pueden conseguir en Amazon. Y me gusta mucho cuando hacemos queso, porque esto lo podemos dejar colgando y se queda en un bowl abajo, y aquí se queda el queso o el yogurte griego, entonces Duber. Pero ahorita, vamos a hacer una manera muy fácil de conseguir el suero. Entonces, el suero va saliendo acá y el yogurte griego se queda encima. Entonces, lo que podemos hacer es para que se quede, no sé si se vea, o sea, acá el yogurte empieza a salir. ¿Sí? ¿Se ve? Y acá arriba se queda como el yogurte griego. Entre más finito sea el colador, mucho mejor, porque si no se sale todo. Entonces, para que se haga el yogurte griego, lo vamos a dejar varias horas, o toda una tarde, y cuando ya se lo vayan a comer, van a ver la consistencia mucho más, este, mucho más densa, como si fuera un yogurte griego. Y vamos a necesitar un jugo de naranja, lo pueden hacer en casa, pero a mí me gustan mucho estos que vienen en este tipo de plástico. En la fermentación, queremos que sea en vidrio por los plásticos, pero si vamos a hablar de sodas, les voy a decir por qué el plástico me gusta en este tipo de proyectos. Porque, uno, para trabajar con niños, dos, como estamos buscando en sodas que haga burbuja, el vidrio muchas veces puede explotar. A mí me gustan, hay unas, ¿dónde está? Tenía yo una botella aquí de vidrio, tipo esta, como de mezcal, ahora ya está. Que hace presión, esta hace mucha, aquí está. O sea, esta hace muchísima burbuja, nada más que me acaba de estallar a mí una. Entonces, esta, ya cuando tengamos mucho más experiencia, pero este me gusta es para hacer sodas. Entonces, por lo pronto, vamos a fermentar en esto. Entonces, un jugo de naranja hecho en casa, un jugo de naranja comprado, también necesitamos tapa. Ahora, ¿por qué bebidas fermentadas? Antes de que empecemos, y ahorita, viendo que todavía le falta un poquito al suero, a mí me gusta muchísimo empezar con bebidas fermentadas, porque es una manera muy fácil de añadir probióticos naturales en nuestro cuerpo. O sea, es mucho más fácil decir, voy a tomar una soda fermentada y ya, a, a ver, déjenme de dónde ver dónde le pongo el sauerkraut o el kimchi, o los niños dicen, no me gusta. Esto casi a todo mundo le va a gustar, porque todavía es un poco dulce. Y más, si los hacen en casa con los niños, es un proyecto padrísimo. Entonces, para el jugo de naranja, para hacer orangina, que es como un jugo de naranja hecho soda, vamos a necesitar un jugo de naranja. Ahora, lo que voy a hacer primero es quitarle un poquito del jugo, porque la idea es que se quede lo más lleno posible para dos cosas. Uno, para capturar el gas, y dos, para que no se los avilaren. Entonces, le vamos a tirar un poquito, y le vamos a agregar el suero de la leche. ¿Ok? O sea, si vean, estoy tanteando. Entonces, puede ser desde un cuarto de taza para un litro, a una cucharadita en uno de estos, no sé, 250 mililitros. Entonces, a la orangina le vamos a agregar una pesca de sal, o dos, sal de mar, y lo vamos a tapar. Recuerden que esto sí necesita tapa, porque quiero capturar las burbujas. Y ya. Muy fácil, vamos a agarrar un tape, y le vamos a poner la fecha de hoy, que es abril, ¿siete? Mayo, siete. Mayo, abril, mayo, siete. Y le vamos a poner qué estamos haciendo aquí, porque ya les había dicho en la otra clase que es mejor ponerle el título de lo que estamos comentando, porque van a acabar con esto, y, o sea, este lo hicimos la semana pasada, este la semana pasada, entonces, si no le pongo qué es, me puedo confundir. Entonces, aquí le voy a poner porallina, o por ejemplo, pueden hacer con limonada, limonina, o con jugo de toronja, ustedes decidan. El procedimiento es el mismo, o sea, aquí le ponemos, y recuerden ponerlo a temperatura ambiente, tres, cuatro días, hasta que empiece a expandirse, y ahorita van a ver, este lo hice el 27 de abril, y, o sea, vean. Necesito algo. Entonces, se hace soda, soda, burbuja, y no necesita más. Este, este ya le había puesto el refrigerador. Entonces, cuando ya empiece a expandirse, quiere decir que ya está, si no se quieren llenar de, de, de líquido, lo que pueden hacer es abrirlo poco a poco, meter el refri, sacarlo. Si ustedes meten ya fermentado el jugo en el refrigerador, lo que va a pasar es que se va, cuando lo abran, va a, a, a explotar mucho menos. Entonces, ¿por qué? Porque el, el frío nos ayuda. Entonces, ahorita, desde la mañana saqué todo, pues por eso, este, se abre. Pero, este es el ejemplo perfecto de por qué no el vidrio, porque si en el vidrio puede explotar, a mí me pasó aquí, explotó una botella horrible en la noche. Este, y, y, y si van a hacerlo con niños, esto es lo que les, les aconsejo. Entonces, este ya fermentado, ah, esta hay que ponerla en algún lugar a temperatura de entre tres, cuatro días cuando se vaya expandiendo. Y, este, pónganlo en un lugar que se vaya viendo. O sea, que lo vayan viendo, porque si se les olvida, puede explotar, se les puede echar a perder. Entonces, déjenlo en, en un lugar dentro de su cocina que los vaya viendo. Una, una pregunta. ¿Jugo de naranja natural? ¿Jugo de naranja natural? ¿Jugo de naranja natural? Esa es una cucharita de suero del yogur. Sí. Y sale. Esa es la pregunta de naranja. ¿Ok? Y sale. Entonces, lo voy a dejar aquí. Aquí estaba otro, que todavía no está tan fermentado. Este todavía no está. Entonces, lo voy viendo. podría fermentar de la misma manera un jugo de uva pero este jugo de uva que es otra receta que les voy a enseñar es con granos de kefir si tienen granos de kefir en casa es una manera bien fácil de también fermentar jugos ¿cuatro de sal? una pizca de sal entonces estos yo los veo, son míos, los hacemos aquí, los reproducimos aquí y se venden en varias tiendas de San Pedro también en H&B entonces cuando ustedes tienen, por ejemplo, les pueden regalar los bulgars hay varios foros de internet que también pueden regalar porque se reproducen muy fácil entonces esta, la receta típica y a lo mejor después la vemos aquí es fermentar leche con los bulgaros pero ahorita vamos a utilizar estos bulgaros para fermentar jugos pregunta ya que están listos los fermentados, ¿se pueden guardar en refrigerador, en bote de plástico o tienen que ser siempre en frasco de vidrio? mira, lo mejor siempre es frasco de vidrio pero en este tipo de fermentados que yo sé, yo he comprobado que siguen burbujeando de verdad ahorita si son principiantes yo les digo que los sigan dejando en frascos de plástico ya cuando tienen más experiencia y ya más o menos les saben ahora sí, graduamos pero este sería como un segundo o tercer curso ¿cómo se llama la tela que compras en Amazon? el Dura para escurrir el Dura Dura que puede ser para quesos, para yogurts, para cejillos ¿ok? entonces, la receta de cejillo esta sí no importa que tengan los hoyos, o sea, mucho más abiertos porque lo que estamos buscando aquí son los búlgaros que son, les decimos también Scovis que es un, eh, comunidad simbiótica de bacterias y levaduras entonces, en estos granulitos van a encontrar bacterias y levaduras que se alimentan de azúcar entonces, no sé si se ven, no sé, parecen como queso cottage a ver, sí inclino lo más así o sea, parece queso cottage entonces, estos no necesitamos tanto esto por ejemplo, este jugo de uva lo fermenté con estos granos de kefir o búlgaros de kefir entonces, aquí tengo un jugo de uva que voy a mezclar por los asientos que los asientos, que los asientos muchas veces es donde más levadura hay yo necesito la levadura para producir gas entonces, voy a agregarles no necesitan tanto unos granos de kefir qué pasa con estos granos de kefir, se van a pintar de color del jugo de uva pero después los puedo regresar a leche o los puedo seguir cambiando a diferentes tipos de jugo igual, nada más cierro, mezclo y dejo fermentar a temperatura ambiente pero, vamos a ponerle aquí, que es, este, pues jugo de uva, ya, se, le voy a poner búlgaros de kefir para que, para que no me los tome, o sea, si yo no le pongo que tienen, a lo mejor agarro y me los tomo y se me pierden los granos de kefir muchos me preguntan, qué pasa si me como granos de kefir, nada, lo único que te va a pasar es que te vas a quedar sin granos de kefir, no te vas a hacer más mis búlgaros no están creciendo con los días, siempre son la misma cantidad, ¿les faltará azúcar? muchas veces es falta de azúcar, muchas veces es, este, qué tanto tiempo los estás reproduciendo a lo mejor hay que cambiarle más rápido la leche o sea, cada 12 horas en vez de cada 24 lo más importante es ver que no se te están muriendo y la, o sea, te das cuenta cuando se te están muriendo, cuando se ponen amarillos y se ponen duros entonces, si quiere decir que si los estás alimentando, a lo mejor está muy frío o está muy caliente o sea, todo, todo influye o a lo mejor le falta que le pongas más leche no sé, no sé, y la pregunta, la persona de la pregunta es que los está reproduciendo en leche no están creciendo por eso, pero el leche de coco o el leche normal no lo ponen que... sí, necesitamos saber qué tipo de leche en los tazos, este, nos estás fermentando que si la bebida le quita los buleros para poder tomárselo sí, ahorita lo vamos a hacer entonces aquí vamos a poner búlgaros de kefir y la fecha de hoy que queda mayo, 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 mayo 7 mayo 7 mayo 7 y que de dónde son los jugos los jugos los compré en Villapatos aquí en Monterrey hay varios sucursales y que si no llevan sal no, esto no están presentando nada más con búlgaros de kefir los búlgaros los están creciendo en agua no, pero estos son... es que los búlgaros que crecen en agua son diferentes estos son búlgaros de leche los de búlgaros de agua se llaman tíbicos ok entonces, esto no... recuerda, no estoy usando búlgaros de agua estoy usando búlgaros de leche que la gente piensa que sólo se pueden... o sea, que sólo van a vivir en leche y no, o sea, ya lo he hecho por años mi maestro David Asher, que escribió un libro de cómo hacer quesos naturales en casa fue el que me enseñó a... o sea, la versatilidad de este tipo de granos de búlgaros de leche, que me pueden fermentar bebidas jugosas y ha sido una, para mí, un gran acontecimiento entonces, búlgaros de kefir, maíz 7 lo voy a poner acá ahora vamos a ver cómo me fue a mí con el experimento de los búlgaros este es jugo de uva con granos de kefir ok, bien no sé si se vean las burbujas, pero está delicioso está burbujeando vean esto ok, entonces voy a pescar aquí mis granos de kefir que en realidad fueron mucho menos granos de kefir y vean, se pintaron los pueden regresar a la leche así se pueden regresar a la leche o puedo seguir fermentando otro tipo de jugo entonces este ya, o sea, lo pueden servir ya no sé si lo puedo probar yo me pueden traer un vaso para cambiarlo y usar este borde entonces este ya sabe como a soda se le quita el sabor muy azucarado y sabe delicioso delicioso lo mismo puedo hacer con una agua de tamarindo con esta aguamiel de maguey que es buenísima aguamiel de maguey orgánica este con los granos de kefir se fermentan maravilloso que más tengo aquí el agua de tamarindo entonces recapitulando es más lo que voy a hacer es lo siguiente dice que cuánto tiempo se deja fermentar el jugo de uva puede ser una semana puede ser 3, 4 días porque ustedes van viendo por eso les digo que los dejen en un lugar que siempre los estén viendo cuando se empiece ya a expandir lo que vamos a hacer es como eructarlos y van viendo que tanta burbuja tiene el sabor este debe de ser no, el grandote o sea o sea el sabor cada quien va viendo que como les gusta no? preguntan que si solo leche que si no lleva azúcar en los búlgaros para fermentar los búlgaros no necesitan azúcar no necesitan azúcar y se alimentan de leche cuando los alimentamos en leche de vaca o en leche de oveja ellos consumen el azúcar en forma de lactosa para que sepan la lactosa de la leche de los animales es el azúcar ok? pero también tenemos búlgaros de kefir en leche de coco que vienen siendo los mismos pero mucha gente los quiere así porque no consume el producto animal entonces fermentan leche de coco cuando sea leche de coco como no tienen lactosa en coco yo siempre les digo que le agreguen algo de azúcar entonces a la leche de coco y a cualquier otro tipo de leche que plant-based hecho de planta si agréguenle azúcar porque no es suficiente la que trae para que se sigan reproduciendo ok? alguna otra pregunta? Dicen que si el agua de tamarindos se endulza el agua de tamarindos si osea recuerden para fermentar y hacer sodas necesitamos azúcar o necesitamos el azúcar que tienen las frutas muchas veces no es suficiente azúcar y hay que agregar yo por eso compro esto porque confio mucho en esta marca que tienen todo fresco natural me gusta mucho y este pues apoyan mucho a lo que es el campo entonces yo me gusta apoyarlos a ellos comprando y haciendo mis experimentos y mis cosas además de que estaban deliciosos si no me gusta el sabor no lo haría entonces esta es una agua de tamarindos endulzado con miel de maguey orgánica ok? que sacan de los magueyos entonces voy a agarrar mis búlgaros que estaban fermentando el jugo de uva y así nada mas lo voy a poner en el agua de tamarindos ya lo voy a mezclar y bien importante poner granos de kefir o búlgaros de kefir y la fecha vaya 7 así a mi si me ha pasado que me abro me lo tomo y se van los búlgaros entonces de suerte que siempre tengo yo les sugiero cuando empiecen a hacer estos experimentos que si tengan extra búlgaros de kefir en leche ok? por si acaso se pierden se los comen este no se mil cosas pueden pasar entonces siempre hay que tener un este un unas cosas unos búlgaros en reserva o guardados ok ahora hasta aquí vimos dos cosas fermentar fermentar con el suero de la leche y fermentar con búlgaros de kefir de leche ok? ahora si quieren ver la receta para como fermentar y hacer kefir en su casa en mi instagram ehm y en youtube rgb mi youtube es rgb ahí están todas las recetas y las recomendaciones para fermentar y hacer kefir a lo mejor también lo podemos ver después en esta plataforma ahora es una receta pregunten que si se pueden hacer con fruta natural si 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 siempre y cuando tengan el azúcar si ok? porque las bacterias consumen el azúcar y es lo que necesitamos ahora hoy en mañana hicimos estas dos jamaicas que es la jamaica que les gusta en su casa ok? entonces el agua con jamaica y con azúcar entonces es recién hecha como si la fueran a dar en mi casa bastante azucarada así como les gusta a los niños ok? cada quien sabe cuanto azúcar le ponen si vaya a ser a más que a menos porque porque en la fermentación si yo no le doy de comer a las bacterias no se van a reproducir y al final después de fermentado el producto final va a ser con mucho menos azúcar y mucho más bacterias entonces es bien importante que lo hagan así tal cual es usted un azúcar moreno perdón azúcar normal la típica siempre orgánica es mejor no pasa nada que no consigan orgánica entonces pregunta que si se puede fermentar con kefir el jugo de naranja si también con los bulgaros si también pueden hacer o sea yo les estoy dando unos procedimientos para que ustedes salgan en su casa y ya cada quien con el procedimiento pueden hacerlo infinidad de recetas y después les pueden compartir les decía que hay un grupo en facebook que se llama pura fermentación donde se está metiendo la gente para preguntar por recetas para ver fotos hay muchas maestras también de fermentación en la página que si yo no contesto hay quienes los pueden guiar entonces este mando ¿se puede usar monk fruit para endulzar la jamaica? no otra vez las bacterias el alimento de las bacterias es el azúcar de calma prefiero que pasa cuando yo endulzo con monk fruit con stevia no es el alimento entonces no se van a reproducir y voy a tener un o sea un experimento que no va a funcionar este y lo he hecho y lo he comprobado que doy mis clases y les digo y llegan a su casa y dicen creo que pues voy a hacerlo porque yo no consumo azúcar porque lo que se y a las dos semanas dicen oye no me funciono y lo primero que les pregunto es con que lo endulzaste entonces les voy a decir por que porque o sea la bacteria que se va a reproducir en las bebidas les gusta o sea su alimento es el azúcar tapado y si nosotros le ponemos otro tipo de azucares muchas veces o no es azúcar o tienen minerales por ejemplo el pinoncillo tiene minerales que va a pasar con los minerales y las bacterias se van a pelear por el alimento entonces voy a tener una contraparte que se va a tener se va a estar peleando mi alimento entonces muchas veces los minerales ganan y los bacterias ya o sea tienen muy poquitas y no funcionan entonces el azúcar normal si lo dejamos fermentar tal cual se va a consumir el azúcar y el producto final si ustedes lo prueban lo que vamos a hacer ahorita en una semana es totalmente diferente el sabor se va a consumir el azúcar que si para fermentar con scoby se usa el líquido o el scoby ahorita no vamos a hablar de scoby ahorita no vamos a hablar de líquido digo de kombucha porque creo que eso amerita toda una clase y le estoy proponiendo para la semana que entra en esta plataforma ok entonces vamos a ver esta no tiene ningún tipo de iniciador el otro iniciador que usamos fue el suero y el otro iniciador fue los búlgaros de leche aquí esto se llamaría una fermentación salvaje que significa que estamos utilizando las bacterias del medio ambiente porque si estamos repletos y llenos como ya sabremos de virus y bacterias entonces lo que vamos a querer hacer es que las bacterias buenas ganen y vamos a darles todas las herramientas para que eso suceda entonces azúcar es una de las herramientas agua el agua es bien importante que no tenga cloro porque el cloro mata osea están diciendo que hablar con cloro el cloro mata virus pero también mata bacterias entonces si yo trato de fermentar este y hacer una bebida probiótica llena de bacterias buenas si yo empiezo con un agua con cloro lo que va a hacer es matarme la posibilidad de que se reproduzcan y crezcan bacterias buenas entonces si ustedes están en casa tratando de fermentar con agua de la llave y pasan por el filtro mi recomendación es lo siguiente en la noche en una tina puedes sacar el agua de la llave tal cual y vuélala van a ver está muy está llena de cloro entonces le ponemos una toalla encima y toda la noche ahorita bien como está haciendo mucho calor ponganlo en un lugar que esté más caliente osea el lugar más caliente de su casa y para que se evapore todo el cloro al día siguiente le quiten la toalla ya no va a oler y la pasan por el filtro y ese lo pueden usar o la otra es usar este algún agua botella ese si no tiene cloro entonces agua yo dejo la jamaica este hervir un poquito y luego le agrego azúcar siempre va a decir un poco de más que de menos porque si le ponemos de menos nunca se va a hacer burbuca ok el CO2 o el gas necesita el azúcar y necesitan esta actividad metabólica para que produzcan gas ok entonces agua sin cloro jamaica al gusto y azúcar intenten más o menos no menos de un cuarto de taza por litro ok y ya después hacia el planteo que les gusta mucho a sus hijos entonces aquí ya tengo una jamaica con azúcar la revuelve muy bien se quedan así para abajo y lo que voy a hacer los primeros 3 días es ponerle una tela y una liga hay una liga en mi oficina entonces la liga aquí para que porque mas ahorita en verano hay muchas moscas de fruta fruit flats entonces se pueden meter y poner huelecillos entonces vamos a ver muchas largas la única manera es que también tengan una tela de algodón que no esté muy abierta los agujeritos y ya y porque necesito que esté abierta porque es una fermentación salvaje wild fermentation que estoy con las levaduras que tiene la fruta y que usted o donde estaba la jamaica con el azúcar y con las bacterias del medio ambiente porque aquí no tenían bacterias entonces estoy buscando las bacterias del medio ambiente que me van a ayudar a la fermentación entonces es bien importante como no tengo cultivo iniciador que se quede abierto si vieron acá son este está tapado porque mis búlgaros tienen la comunidad de bacterias y llevaduras entonces no necesitan las bacterias las bacterias del medio ambiente esta no tiene entonces si necesitamos las bacterias del medio ambiente y que pasa si esto lo ponemos al lado de la kombucha y al lado de su vez no pasa nada es bien difícil una contaminación cruzada ok bien importante poner que es este jamaica soda de jamaica me pueden pasar el libro por soda de jamaica y la fecha de hoy esto es un poquito más no complicado pero te quita tres segundos de tu día tres veces al día lo que vamos a hacer es lo que vieron ahora vamos a abrir y vamos a darle a en la mañana mediodía y en la noche hasta que empiece a burbujear ya cuando burbujea ahora si lo podemos poner tomar como soda o guardar en un en un este frasco otra vez les digo de plástico hasta que se gradúen y después por ejemplo yo ayer lo puse en esta me lo regalo Barbara lo hizo con mi receta del libro que ahorita hablo del libro me dijo a diferencia de tuya osea en mi libro viene agua con jamaica hervida ella lo hizo agua con jamaica sin hervir le agregó azúcar y después la embotelló aquí estaba delicioso pero si Barbara ya es un poco más avanzada ya sabe cuando este y por eso lo puede hacer en libro que si puede ser azúcar oscura o supongo que more no entre más oscura es lo mismo que les digo que en la este pironcillo y eso me preguntan mucho todas mis a ver vamos a regresar la fermentación necesita azúcar sabemos y nos han dicho que nos quitemos el azúcar de la dieta pero la fermentación recuerden que es un proceso que metaboliza y cambia este transforma microorganismos entonces lo que nosotros hagamos ahorita va a ser totalmente diferente de lo que vamos a consumir entonces el azúcar como melaza entre más oscura quiere decir que todavía tiene muchos minerales y los minerales me van a quitar la oportunidad a mis bacterias que se reproduzcan y que crezcan es un como un niño que le quiten o sea que un niño y tiene suficiente alimento para él le pones a alguien más van a competir entonces no sé necesitas ponerle más entonces esto lo voy a dejar aquí lo voy a dejar en algún lugar es más a mí me gusta mucho ponerle así una una cuchara nada más para poder hacer eso y ya porque muchas veces hay que la cuchara hablando antes preguntan que si no importa el material de la cuchara o sea que si es de plástico metal para no pues es que en realidad no lo estás dejando fermentar muchas veces te dicen no metal si no metal cuando este se está fermentando el líquido en el metal porque por la erosión porque si se rosa y se oxida entonces no pasa nada es nada más para mezclar y se saca entonces puede ser de lo que sea lo mismo vamos a hacer en este lo que pasa es que queda muy concentrada es una sábana le puse más azúcar y ya está o sea esto se hizo hoy en la mañana vamos a ponerle igual una telita este si no tienen así telas algunas sábanas en su casa que que ya le sirva filtro de café los filtros de café funcionan muy bien vamos a poner esto y le vamos a poner igual que es hibiscus soda o soda de jamaica y la pecho de oro es que yo escribí este libro junto con Alex que lamentablemente no está en español nada más está en inglés pero este bueno lo que he tratado de hacer es poner en mis redes y hacer este tipo de clases para que la gente los escuche en español pero hicimos todo un capítulo en sodas por aquí está también hicimos un capítulo de bebidas mexicanas preespanicas polonche mira aquí está aquí está también el tepache el pulque y acá hicimos todo esto coconut soda kefir o sea si tienen la oportunidad de verlos aquí está lo que estamos hablando es jugo de uva soda de uva soda de frutas y aquí está la receta que hice un experimento para hacer la de jamaica que a la gente le ha gustado mucho y me doy cuenta que lo si fermentamos lo que estamos acostumbrados a consumir aquí nos va mucho muy bien por ejemplo pero alex vive san francisco y trató de hacer la misma receta en san francisco y obviamente no le salió otra de nosotros porque no sé como la jamaica es indígena de nosotros desde aquí la temperatura mucho tiene que ver la temperatura entre más calor mejor se fermenta la jamaica y no sé ahora vamos a ver acá que más tengo aquí y esto también realmente un miren es bien importante decirles que si lo meneo así va a ser cerrado entonces cuidado en el carro pero más o menos como mezclarlo un poquito y poco a poco ahí está no sé si se ve como va siguiendo todo a ver a ver si ya se vio a ver este este era jugo de uva con granos de kefir esta esta también este es otra como digo donde consiguen el libro en ambos 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 este también era aguamiel de margen de jamaica miren con granos de café entonces si ven ustedes son muchos sabores de diferentes cosas que los puedo hacer de diferentes maneras entonces en casa pueden ya vieron los tres procedimientos y depende de lo que ustedes tengan en casa ya sean frutas ya sean jugos ya sean aguas pueden incorporar y hacer estas recetas con no necesariamente tienen que ser los mismos sabores que vienen aquí si ustedes compran jugos de otra marca está perfecto yo les recomiendo lo que tengan en casa y lo lo más importante es fermentar los sabores que están acostumbrados a consumir si en su casa están acostumbrados a consumir jamaica fermente jamaica están acostumbrados a a a a a consumir limonada puede ser de la misma manera que hicimos el jugo de naranja hacer una limon limonina ok este que más azúcar ya dijimos que natural orgánica siempre es mejor pero lo que tengan en casa lo que queremos es no ir tanto al al supermercado otro de los kits es guardar todos los frascos los frascos que estamos comprando de plástico de vidrio porque ahí podemos hacer segundas fermentaciones o primeras fermentaciones en ciertos en ciertos casos entonces tienen la la semana pasada hicimos col o no sé si hay gente que la hizo en casa si tiene preguntas ahorita es el momento de preguntar si tiene preguntas sobre este proceso que vimos estoy encantada dice dice que cuando cuando fermento mediante levaduras salvajes jugos cítricos naturales limón toronja naranja la pulpa que se queda arriba se quita o igual la podemos consumir todo se puede consumir o sea es más hasta una levadura blanca que se llama canvas que se hace mucha gente nada más le revuelve siempre y cuando no vean mo el mo se ve bien fácil bien rápido que es es un color como fosforescente o sea cuando vean de este color o azul hay sino negro con pelos de verdad o sea tírenlo más que nada es porque todo se consuma o sea si ya le salió mo aunque esté arriba está todo contaminado entonces tiren todo el mo se hace más fácil en invierno que en verano ok entonces dentro de la plataforma de cultura san pedro nos está invitando una vez a la semana a hablar sobre fermentados y me gustaría muchísimo ya sea en mis redes que es instagram rgb pura fermentación facebook es rgb solamente y facebook instagram rgb pura fermentación si nos dicen que les gustaría aprender la próxima semana encantada por ejemplo yo que yo quería hablar sobre kombucha la siguiente semana me preguntaron ahorita hablar sobre kombucha hay muchos mitos hay mucha información que se necesita este para cuando la gente está fermentando kombucha este es muy fácil hacerlo lo pueden hacer en casa pero si hay que seguir ciertas ciertos pasos para hacerla lo más este sana posible o safe seguro o sea para que no pasen ese tipo de cosas el moh que mucha gente se puede o sea o le da miedo hacer la kombucha por por el moh pero si se hace de manera correcta y se siguen los pasos todo funciona entonces fermentación lo bueno de la fermentación es que es un procedimiento ya cada quien en su casa dependiendo del gusto de los ingredientes que tengan de todo pueden hacerlo es más no necesitan tanto equipo todo esto que que vieron aquí con lo que yo fermenté lo pueden conseguir en la casa o sea esto también todo y las verduras fermentadas las verduras fermentadas hicimos la clase la semana pasada está dentro de Cultura de San Pedro la clase y este lo hicimos ahí este también lo hicimos aquí algo más una duda comentario este recuerden meterse a pura fermentación que es el grupo de Facebook de apoyo para cuando uno están empezando a fermentar tienen dudas o también para compartir recetas leer recetas o compartir logros que hayan hecho a mi me gusta mucho ver los posts de la gente que empieza a fermentar por ejemplo esta receta por el todo el mundo ya me están mandando fotos de hice una soda de Jamaica entonces maravilloso si preguntan sobre frutas fermentadas que se puedan que se puede fermentar fruta si mira si se puede fermentar fruta se puede fermentar con sal este no se para para o sea si no te los vas a tomar está bien difícil este como para que muchas veces hacen unos chutneys o sea puedes hacer un chutney fermentado yo fermentaría porque vi en el libro de Nova que se llama unos blueberries fermentadas con sal los traté de hacer y dije no se para que este sabor a lo mejor para hacer unos gravis pero el chutney por ejemplo lo que fermenta muy bien es duraznos o algún tipo de manzanas con el suero de leche y algo de sal o sea imagínate pones un frasco así con tu fruta suero de leche y tantita sal y luego haces eso puedes hacer una salsita este se fermenta muy bien otra manera de fermentar frutas por ejemplo los limones los mayer lemons los amarillos o también pueden ser los los verdes los cortan le quitan la la semilla también en un frasco así y los ponen con sal ni siquiera tienes que este que que medir las sales poner limón sal limón sal y solo lo presuras un poco y lo cierras y esa es la receta de hacer preserve lemons como se dice bien en español limones limones en conserva pero en realidad como en salmuera y eso lo puedes usar muchísimo también para aderezar y nunca o sea lo puedes dejar afuera y todo el líquido de los limones van a llenar el frasco entonces lo puedes poner desde un limón y recuerden los sabores al fermentar se exponencializan muchísimo entonces con poquito vas a lograr muchísimo sabor y hice mi sauerkraut el domingo cuando es ideal para consumirlo ya lo probaste o sea hay que probarlo yo digo que a partir del quinto sexto día una semana ya lo puedes este hasta consumir porque ahorita con el calor se fermenta muy muy rápido entonces si ya te gusta el sabor si ya está medio crunchy porque lo que va a pasar es que si lo dejas mucho tiempo lo que va a pasar es que se te va a hacer más este aguadito y ya la consistencia no es tan rica a mi me gusta que quede un poquito como crunchy pero cada quien este otra pregunta más preguntas no no como que ya se tarda tantito entre que preguntas y llegan ok entonces pues que más Villa de Patos me preguntaron que era era donde yo los compre pero pueden o sea pueden ir a cualquier lugar donde este venden jugos jugos prestados ah otra de las cosas que les quiero comentar estos jugos están procesados en frio o sea pasteurizados en frio que significa que no entraron en cámaras de calor y no les mataron muchos de los nutrientes porque necesitan o sea aunque este pasteurizado todavía tiene ciertos nutrientes entonces es más fácil fermentarlo porque les vamos a dar mucha más vida y van a funcionar mejor porque no están totalmente muertos ahora que pasa con un jugo que tenemos de lata muerto pasteurizado en calor cuando nosotros fermentamos y le agregamos eh eh suero de leche o búlgaros de leche lo que vamos a hacer es inyectarles vida entonces aun y cuando estén muertos por ejemplo por ejemplo este no sé los bumbex y todas estas cosas les ponemos estos cultivos y les vamos a dar vida entonces vamos a usar los azucares para darles vida entonces sí siempre es mejor algo lo más natural posible pero si podemos este en dado caso que estén en la casa que no puedan salir que lo que tienen son latas úsenlas es mejor hacer eso que nada y más que nada eh en casa probar y pues empezar a consumir aunque sea este poco a poco el fermento que les va a ir muy bien a la enfermedad intestinal a la digestión a tener probióticos y a levantar el sistema inmune que es bien importante ahorita es bien importante estar lo más sano posible y una de las cosas que nos va a ayudar a lograrlo es tener probióticos naturales en en el cuerpo y otra de las cosas es que es es una forma muy 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 barata de tener probióticos naturales y bacterias eh naturales eh consumirlos que que yogurt recomiendas que que marca y que donde se puede conseguir a mí me gusta mucho el de villa de patos cuando yo no hago pero eh si no tienen villa de patos cerca que me gustan los dos los de oveja y el de vaca están buenísimos eh otros no casi no compren en el supermercado porque porque llevan muchísimos procesos y entre más que acercas a los alimentos naturales más ver los procesos que las industrias hacen en en sus productos entonces lo que yo necesito es un producto que esté lo menos procesado posible ok entonces eh los que yo sé y compruebo porque he visto y he ido a su rancho y a sus talleres es villa de patos que está en general se pedaco y las sus tiendas están en luterrey hay en varias partes desde goma y morí en serena este en cumbre también hay mmm entonces en el supermercado si nada más van al supermercado o no tienen otra cosa este más cercana o es más fácil para ustedes ir al supermercado busquen algún tipo de yogurt que diga que no estaba homogenizado muchas veces por ejemplo yo he visto que donde están los yogurts ahí no están los focoques los focoques hay los focoques que se venden como donde están el queso y es vienen vienen en una jarrita de barro compren esos esos cuando ustedes los ven si se empieza a separar luego luego se ve cuando se separa el suero de 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 los sólidos eso quiere decir que tengan mucho menos este procesos mínimo no está homogenizado ok este otra cosa ahora si lo hacen en su casa mejor no necesitan hacerlo en casa pero es un proyecto fácil de hacer toma tiempo pero se puede hacer el yogurt el yogurt para hacerlo es con poquito yogurt anterior se puede hacer otro yogurt pero es todo un proceso que a lo mejor después platicamos aquí pero si no hay en en youtube en pura fermentación ahí lo pueden encontrar entonces cualquier duda rgb pura fermentación métese a mi página de youtube estoy estoy subiendo muchísimas entrevistas estoy subiendo mucha información muchos videos mi facebook perdón mi youtube es rgb rg guajardo bueno nos vemos la próxima semana gracias por estar aquí gracias 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 ¡Gracias!